El gobernador Héctor Astudillo Flores, reveló que fue rescatada por efectivos del Ejército y las Fiscalía General de la República. Y de Guerrero, la activista de la Organización de Pueblos Indígenas MEFA, OPIM, de Ayutla de los Libres, Optilia Eugenio, Manuel e Hilario Cornelio Castro. Estas personas se encontraban desaparecidas desde la tarde del Marqués en que fueron vistas por última vez en la carretera federal Tierra Colorada o Cotito. Para dar con su paradero, la Fiscalía General del Estado ofreció una recompensa de 2 millones de pesos a quienes aporten información de ambas personas. Anoche, el mandatario informó por medio de mensajes difundidos en la red social Twitter, que habló por teléfono con Alejandro G.R.T.Z. Manero, fiscal general de la República. Para que la representación federal atrajera el caso de la desaparición de la activista de la Organización de Pueblos Indígenas MEFA, OPIM, de Ayutla de los Libres y su acompañante. ¡Gracias!